de Meridiano VTB 6 carreras por 4 ponme de una vez los videos que la gente quiere ver que estaba pasando, bueno vamos rapidito entonces con los juegos de hoy porque yo había pedido los videos pero bueno tirame los juegos de hoy entonces ahí está Carlos Hernández contra el lanzador Gabriel Linoa en San Francisco ese partido a las 7 de la noche en el Quisqueya estará el Richardson Peña contra Carlos Martínez el Tsunami a las 7.15 y a las 7.30 Radameslis estará pichando contra las estrellas orientales que llevarán a Edwin Uceta hoy en el debut del estelar toletero dominicano Robinson Cano estará debutando hoy en San Pedro de Macorís ya fue nombrado como capitán del equipo Petro Macorizano y en la capital va a estar debutando el prospecto número uno de los gigantes de San Francisco Marco Luciano, tenemos palabras de Kelvin Gutiérrez, las cámaras de Meridiano VTB estuvieron por allá, vamos a escuchar lo que dijo Kelvin Gutiérrez tras la victoria del equipo de los gigantes El batazo de Gita al Prado Central va a notar carrera Kelvin Gutiérrez, jugador de los gigantes del Cibado en primer lugar felicidades por la victoria y te ves muy bien jugando aquí en la capital ofensivamente y defensivamente te sientes muy cómodo aquí en el parque Quiqueya, tus impresiones sobre este partido Bien, 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 tú sabes fue un juego bien batallado bien reñido, un par de complicaciones con nosotros como la defensa pero se batalló, se batalló y gracias a Dios pudimos lograr la victoria que es lo más importante al final del día Este jovencito, Julio Carreras hoy tuvo una explosión ofensiva tu parecer sobre este jugador y lo que ha estado aportando con los gigantes del Cibado Sí, el muchachito es estupendo estupendo, tremendo jugador la herramienta que tiene tanto ofensivo como defensivo es excelente el chamaquito la cosa le está saliendo como debe de ser porque bien trabajador y no, contento con él de que está aportando al equipo ayudándonos a entrar a carrera a ganar partido y feliz, feliz Bueno, ahí están los partidos de hoy nuevamente pero ponme la tabla de posiciones para que la gente sepa cómo está el standing en Lidón porque hay un revolú en lo que es la tabla de posiciones actualmente en la Liga Dominicana ahí está, en primer lugar los gigantes con 4 y 2 las estrellas empatadas con los Tigres del I6 4 y 3 los toros 3 y 4 al igual que las águilas y en el oscuro sótano están los leones del escogido con récord de 2 y 4 Hablar rápidamente que hoy arranca la serie mundial Filadelfia perdón Arizona contra el conjunto de Texas ese partido es a las 8 de la noche Nathan Ovaldi contra Zach Gallen es el partido del día de hoy en el inicio de la serie mundial una serie mundial que nadie pensaba que iba a estar desarrollándose fiesta en el olimpismo porque la reina del caribe lograron medalla de oro en los Juegos Panamericanos y ya están clasificadas repetimos a los Juegos Olímpicos París 20-24 ponen medalleros rápidamente para que la gente sepa cómo va la República Dominicana en estos Juegos Panamericanos Santiago-Chile 2023 la República Dominicana tiene 3 medallas de oro 4 de plata 4 de bronce 11 de manera en total recuerden que cada atleta de manera individual va a recibir un bono de 350 mil pesos por cada medalla de oro y los que son deportes de conjuntos recibirán 250 mil pesos atletas para estos Juegos Panamericanos ya para irnos entonces la NBA tuvo dos partidos Filadelfia estaba enfrentando a Milwaukee con el debut de Damian Lillard 39 puntos y los Lakers en su casa recibían a Phoenix con el Rey LeBron James haciendo sus aportes Anthony Davis 30 puntos y Kevin Durant por la causa perdida 39 puntos y 11 rebotes mingo bueno feliz y contento de disfrutar de estas informaciones ¿cómo estás? el swing muy fuerte ¿no? tú estás fuera de liga tú estás ahora mismo tú estás como la reina del Caribe ¿cómo? con medalla de oro muchísimas gracias señores la invitación cordial para mañana para reencontrarnos aquí en el Meridiano BTTB 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 BTTB